Sofía Quintero Encontré la felicidad Sin la piso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más que si se renunciara a querer ¿Cómo duermes? Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amor Para perderte Y me duermes ¿Cómo duermes? Los golpes se me dejan marca y después se van Se van, se van, se van, pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin la piso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más que si se renunciara a quererme ¿Cómo duermes? Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Que me duermes Que me duermes Que me duermes Y ahora lo mismo aquí Amigos o alguien que Conocí 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 Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo Sofía Quintero, que bien Sofía.